¿Qué es el baile de carnaval? Nosotros a fines de año lo proyectamos a partir de 2011, una de las prioridades, hacer un baile de carnaval. Y bueno, de a poquito en reuniones lo fuimos puliendo con los chicos, buscando la mejor forma, puliendo detalles. Y después en enero, con la municipalidad, empezamos a hacer reuniones con vistas a los festejos de los 100 años del pueblo. Y bueno, como cada institución una vez por mes va a organizar algo, y como ya nosotros lo teníamos un poco en vista el tema del carnaval, arrancamos en febrero, el Club Unión Central, durante el mes de febrero, va a festejar los 80 años del club y los 100 años del pueblo, va a arrancar con los carnavales. Bueno, ¿y qué tienen planificado hacer? ¿Cuál es la idea? Bueno, ya hemos cerrado los compromisos con dos comparsas, una de Villa María, el Capricho de los Dioses. Y justamente ayer por la tarde estuvimos cerrando con la gente de aquí de Marco Juárez, que es la que ha ganado en el baile de carnavales, Piniñará, con Liliana Toledo. Y bueno, ya está formalizado para el sábado 19, a partir de las 21 horas, el comienzo de los carnavales. Bueno, seguramente va a ser por las calles principales de la comunidad. Exactamente, van a ser creo que tres calles, las calles céntricas de nuestro pueblo. Y bueno, con respecto después de las comparsas, de las murgas o algunas carrozas que pueda haber disfraces, a partir de las cero horas va a ser el baile, pero eso ya lo vamos a ir manejando, si lo vamos a hacer en las calles públicas también al baile o en el polideportivo, porque vamos a consultar un poco al pronóstico del tiempo, a ver cómo se presenta para ese fin de semana. Bueno, han sido reivindicados los carnavales en el país, va a ser feriado, sé que ustedes no podían faltar, más es un año especial como este para Zaira, ¿no? Exactamente, exactamente. Seguramente que nos van a faltar cosas, detalles, vamos a tratar de cometer los menores errores posibles, porque los tiempos para trabajar no han sido muchos, porque hemos estado abocados durante todo el verano a la pileta de natación, a la escuelita, y a su vez estuvimos trabajando hasta hace dos o tres días atrás, terminamos con un torneo de fútbol nocturno, y bueno, estos 15 días que nos quedaron acá a tiempo con los chicos de la comisión directiva, nos abocamos a trabajar a los carnavales, y bueno, estamos a full y corriendo un poco contra el reloj, con publicidad, pasa calle, afiches, para tratar de darle el mejor auge posible, tanto sea para que se talga solo bien y para reivindicar un poco los carnavales, y quién dice que esto sea el puntapié inicial, ya que quede marcada esta fecha para futuro, y año a año corrigiendo algunas cositas.